Este es un informe especial. Nos enlazamos de inmediato con Carlos Raudales hasta la morgue en la capital de la república porque se ha registrado en la morgue el ingreso de un locutor muerto en Comayagua. Ya fue plenamente identificado. Raudales, adelante con el reporte. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Estamos en las afueras de la morgue del Ministerio Público donde familiares han llegado hasta este sector procedente de Comayagua y han reconocido lamentablemente el cuerpo sin vida de un reconocido locutor principalmente en la zona central de Honduras. Oscar René Llanes, de 52 años de edad, era un reconocido locutor que lamentablemente pues ha perdido la vida por causa hasta este momento que están en proceso de estudio por parte del personal médico forense. Vamos a hablar con una tía del ahora fallecido, ¿cuál es su nombre? Maribel Llanes. Doña Maribel Llanes, una persona muy reconocida, Oscar René Llanes, allá en la zona central de Honduras principalmente, Comayagua. Sí, así es. Buenas noches y gracias por este espacio, ¿verdad? Su distinguido medio de comunicación. Y avisamos, ¿verdad? Todas las amistades y familiares que se encuentran en diferentes lugares del país, ¿verdad? Que ya estamos próximos a salir con lo que es ya, con el cuerpo, ¿verdad? De mi sobrino Oscar René Llanes para poder ser velado en el barrio Santa Lucía, en la casa de la familia Llanes, que somos muy reconocidos al igual que mi sobrino René por su destacada labor como un gran, ¿verdad? Así le decían a él, el gran locutor que había en Comayagua, que se destacó trabajando en muchas emisoras. En San Pedro también, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar allá, igual que en La Paz y en las emisoras de Comayagua. El cuerpo de él había ingresado desde el pasado 31 de diciembre, en horas de la madrugada, aquí a la morgue en Tegucigalpa. Sí, yo recibí la noticia como a eso de la entre 1 y 20, 1 y media de la madrugada, ¿verdad? Y pues nos dispusimos los familiares a ir a buscarlo, ¿verdad? Donde nos habían dicho que lo podíamos encontrar, pero ya él ya había sido trasladado por los miembros de la policía y también del Ministerio Público a la morgue de acá de Tegucigalpa. Tenía una voz muy impresionante, era muy querido, muy buscado también por aquellos que tenían que llevar a cabo algún evento en la zona central de Honduras. Así es, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Dios le había dado dones, ¿verdad? Como le decíamos nosotros, pues tenía una voz que era inconfundible. Tenía una voz, ¿verdad? Muy, muy preciada y no lo digo porque esté muerto ahora o porque sea mi sobrino, sino que siempre familiares y amistades, ¿verdad? Y todas las personas que pudieron conocerlo y escuchar los diferentes programas que él tenía en las diferentes radios de Comayagua, siempre supieron, ¿verdad? De la calidad de voz que él tenía. ¿Dónde va a ser el velado esta noche? ¿En qué barro, en qué colonia de Comayagua? ¿Y también cuándo y a qué hora va a ser sepultado? Pues esperamos, ¿verdad? Llegar a Comayagua en el transcurso de esta noche para empezar ya su velatorio. Va a ser en el barrio Santa Lucía. Ahí somos una familia muy reconocida, ¿verdad? Y en el barrio Santa Lucía, todos, ahí en Comayagua la mayoría saben, ¿verdad? Donde lo vamos a estar velando el día de hoy para mañana poder dar ya la cristiana sepultura. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí en las afueras de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde ya han sido reclamados los restos mortales del reconocido locutor Oscar René Llanes, de 52 años de edad. Con este reporte, regreso con ustedes hasta el estudio principal.